Somos el gobierno más distinto de la historia y permitís que un compatriota, un periodista, esté un año y medio definido en Polonia, sin que se presenten pruebas, sin asistente de nada, sin que se presenten 23 horas al día internado en una casa. Y esta es la Europa de las libertades que vosotros defendéis. Estáis de broma. Estáis de broma. No, señor. Vosotros, el gobierno y el Consejo de la Administración tienen que hacer algo por ese compatriota. Y no estáis haciendo nada. Esa es la realidad. Vuelves, respetados. Vuelves, lo que quieras. Pero la realidad es que lleva un año ahí mandado, secuestrado por un gobierno fascista. Porque el grupo fascista es un gobierno de paz. Nada más. Y no hacéis nada. Y por eso muchas otras cosas, como aquí en Navancha, venís aquí a tomar el café por la mañana y, sin embargo, este gobierno, que es nuestro patrón a través de la SEPI, nos viene bloqueado el convenio y estamos conformes. Gracias. Gracias.